San Luis Potosí vamos hacia el norte a Baja California Sur Casi todas las ballenas grises que visitan los santuarios de esta entidad han vuelto a los mares de Alaska Alejandro Acuña cuéntanos ¿Qué tal Oscar? Muy buenas tardes Como lo has comentado aquí en Baja California Sur ya inició su retorno a las frías aguas de Alaska la ballena gris y en este periodo vacacional de Semana Santa bueno pues han sido cientos de visitantes los que han venido a despedirse de la conocida ballena amistosa Esta es la información Oscar Los santuarios de Baja California Sur alojaron a decenas de ballenas en los últimos días de su estancia en México En el puerto de Jolópez Mateos, municipio de Comondú los prestadores de servicios turísticos aún llevan a grupos de visitantes para el avistamiento de la ballena gris Tenemos avistamiento de ballenas todavía inclusive interactuamos directamente con ellas En el complejo lagunar aún quedan ballenas aunque la mayoría ha iniciado su regreso a los mares de Alaska Las ballenas que quedan en México son las más amistosas Las madres enseñan a sus crías a interactuar con los seres humanos Como se puede apreciar en las imágenes son los ballenatos los que se acercan a las embarcaciones a establecer contacto con las personas Mientras tanto, la ballena adulta cuida y vigila el comportamiento de su hijo y que todo esté en orden En estos días de asueto, son muchos los que han aprovechado la oportunidad de visitar a la ballena gris De esta manera, la ballena gris nuevamente cumple su ciclo y regresa como cada año en esas fechas a los mares del estrecho de Berín Será hasta los primeros días de octubre cuando de nueva cuenta la iglesia a los santuarios de México donde nace, se reproduce y sobre todo se le protege Por eso, la ballena gris es orgullosamente mexicana Oscar, quedan exactamente dos semanas para que finalice la temporada de avistamiento de ballena gris y es una buena oportunidad para venir a conocer este espectáculo catalogado como único en el mundo Esta es la información desde Baja California Sur Volvemos contigo al estudio, Oscar Y que experiencia no solo el verlas, fíjate Poder tocarlas, aunque para muchos esto no se deba hacer Así es, así es Oscar Gracias Alejandro, muy buenas tardes Y de Baja California Sur, pues vamos a Mazatlán de ahí ¿Certita? Sinaloa, allá se encuentra